Los impulsos imparciales se han salido siempre desde la vida. Comprimos de nuestro proyecto, la estrategia es un papel del cuerpo, pero en el punto de vista de esa agenda, lo que es lo que se utiliza como agua para ganar nuestros asesinos. Las obras que hemos llevado a cabo son necesarias, en su momento han sido avaladas por diversos actores de todos los partidos, han sido incluyentes y tienen que ver con necesidades que tenemos de los propios orientados, no tienen que ver con temas de lujos extensivos o de bachloria o de buscar el mundo de la construcción. Es importante, es importante destacar que todas las decisiones se van a tomar, se van a hacer análisis futurosos y condiciones de bienestar común. En el gasto específico de las ciencias, o los gastos de nuevas ciencias básicas, me gustaría evitar que se identifique la situación interdente. Más de los distintos trabajadores de comienzo dependen de esta obra, y su bienestar también debe ser tomado en cuenta. Primero, la segunda, la mitad de congresos en la 5, es la que está preparada una parte básica, y muchos de los trabajadores también tienen que ver todo el frente de una verdad, es la que está preparada en presentación del tiempo. Tal vez así que no se puede conocer la segunda etapa.